El colorado López Con un ataque bárbaro, salvaje, despiadado estaba tratando al colorado López En las postrimerías de la pelea Era el round número 13 que resultó cabalístico para Salvador Sánchez Mientras la gente desorbitada veía en el filo de la butaca el curso del round número 13 La cara del colorado López estaba desfigurada Con una serenidad asombrosa Con un estilo calculador sistemático Salvador Sánchez estaba arañando ya la gloria El campeonato mundial de peso pluma Ya estaba en la antesala del campeonato La fecha que registraba la historia como el encumbramiento de Salvador Sánchez Narváez como nuevo monarca de la división de peso gallo En el concierto del consejo mundial de boxeo 13 victorias Después de un empate lo llevaron a esto Arrebatar a la gente con un cierre tremendo sobre Colorado López Y aquí mismo 2 de febrero de 1980 en Phoenix, Arizona Salvador Sánchez Narváez llegaba al campeonato mundial Así estaba paseado en hombros por primera vez Salvador Sánchez Destinado a seguir una trayectoria de éxito Llena de esplendor Salvador Sánchez Narváez, nuevo campeón del mundo en la división de los pesos plumas Aquí estaba el final de un bravo del ring Y el surgimiento de un verdadero campeón Me presentó una pelea muy fuerte, muy fuerte Pero fuera de inteligencia porque es lo que a él le faltó Inteligencia, él se basa en su pegada Y nada más, tal vez en un golpe de suerte que él pensó darme Pero nunca llegó ese golpe de suerte ¿Tuvo algún movimiento, no sé, alguna forma de poner una mano Para evitar ese golpe de suerte del Colorado? Sí, sí, bastante Cuando nos metíamos adentro de su terreno No bajaba la mano, la mano izquierda Y cuando salía fuera de su terreno Si traía la mano izquierda abajo Me tapaba con el hombro para que la mano Su derechazo me pegara en el hombro Por eso fue que nunca me llegó a tocar a mí ¿Qué opinión tiene Salvador de Rubén Castillo? Mi opinión sobre Rubén Castillo Es un muchacho muy centrado, muy disciplinado Y con ansias de ser campeón del mundo Sobre todo un boxeador bastante bueno Con una pegada también considerable Pero yo me considero mejor que él Porque sé que soy mejor que él Lo he visto pelear a él Y sé cuáles son sus Ciertos puntos débiles que él tiene Y yo creo que La pelea no va a llegar al límite de los 15 rounds Poco más de dos meses después La primera defensa del campeonato Frente a Rubén Castillo en Tucson Pelea señalada 15 rounds Salvador Sánchez El chamaco con la cara de niño tímido Y introvertido Que se convertía en el cuadrilátero En una máquina de disparar golpes A veces bastante consentidor A veces frío Iba caminando conforme el adversario Dictaba las circunstancias No exageraba en los principios de la pelea Salvador Sánchez Abril 12 de 1980 La primera defensa del campeonato Rubén Castillo Sabía que no estaba precisamente Frente a una misión fácil Había sentido los puños de Salvador Sánchez Aquí se iniciaba La racha de defensas equitosas Del hijo predilecto de Santiago Tianguistenco El pueblo que en una época vivió su mejor etapa Lleno de luminosidad Lleno de sol Con este Salvador Sánchez poniéndolo en el mapa Y que ahora llora desconsolado La desaparición para siempre Del que fuera su ídolo Salvador Sánchez Un peleador sistemático Salvador Sánchez Nunca fue un avasallador Nunca tuvo prisa Por deshacerse del adversario Del retador Siempre lo fue llevando Como a este Rubén Castillo Por toda la ruta Por la ruta larga De los 15 rounds Sin excederse Sin ensañarse El calculador El frío El sistemático Le decían a Salvador Sánchez Aunque la gente Cuando lo veía atacar Recibir y responder Cenar decía Que arrebataba Y lo ovacionaba Pidiéndole El final prematuro De la pelea Recibía y aguantaba Salvador Sánchez Pero nunca dejaba Golpe sin respuesta Ahí sobre Rubén Castillo Ese 12 de abril de 1980 Estaba demostrando una vez más La clase de peleador que era Que le daba La clase de peleador Siempre La clase de peleador La clase de peleador De la peleador Gracias.